... Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Yo me imagino que todos saben, si no hay oídas seguramente, por parte de las compañeras del área de Igualdad, que todos los años hacemos proyectos gracias a una subvención que el Ayuntamiento de Mogán siempre se presenta, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, que es una subvención que sale para el tema de trabajar la igualdad de oportunidades, por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Por parte del Ayuntamiento de Mogán, todos los años intentamos siempre cambiar o buscar cuáles son las mejores alternativas a llevar a cabo para los talleres que queramos, de alguna manera, dar a los vecinos y vecinas del municipio. El año pasado también presentábamos un proyecto de formación relacionado todo con el empleo y el autoempleo y también gustó mucho y hubo participación. Y aquí veo caras que creo que van a repetir también este año. Y por eso creemos que este año también teníamos que apostar por el empleo. La subvención que nos han conseguido ha sido el 100%. El Cabildo de Gran Canaria ha conseguido al Ayuntamiento de Mogán 12.000 euros, que es lo que ha permitido que en este caso con la empresa que ahora ellos tomarán la palabra, la empresa Impulso 7, nos haya presentado estas actividades que con ayuda también del equipo de Igualdad, pues buscamos alternativas de qué actividades realizar que suponga una mejora en el municipio, en este caso, con los vecinos y vecinas. Y de ahí nace este proyecto, que se llama Moganta Activa, motivación, formación y orientación para la búsqueda activa de empleo y el autoempleo. Las actividades comienzan desde ya y finalizarán entre febrero y marzo. Y cada equis tiempo tendremos distintas actividades. Y además, como novedad este año, que también lo tendremos aquí, es el learning, que está por aquí, pero... No sé qué learning. Exacto, que ahora ellos lo explicarán mejor. Entonces, yo un poco les comento las actividades a desarrollar. Como todos saben, es con inscripción previa, porque las plazas son limitadas. Veo aquí bastante interés, por lo tanto, creo que va a ser muy positivo y veo que la gente tiene ganas. Así que me alegro y estoy muy contenta por ello. Y sobre todo, esperamos que el objetivo se consiga, que sobre todo, que ustedes se vayan de aquí con algo nuevo aprendido que les permita luego enfrentarse a esa realidad que está afuera, como es, por ejemplo, el tema del empleo. Entonces, por ejemplo, este mes ya tenemos el taller motivacional. Que empieza el 30 de septiembre. Que un poco, como todos saben, si a veces no somos capaces de motivarnos y de alguna manera querernos a nosotros mismos, lo que vayamos a plantearse afuera más complicado será. Y esto es una de las partes que se va a trabajar en el taller de motivación. Aprender a motivarnos para llevar a cabo todo aquello que queramos hacer. Porque yo creo que si nos lo proponemos, lo conseguimos. Creo que eso es lo mejor. Luego tenemos otro, que es la mejora de tu búsqueda de empleo, en el que también se ayudará un poco también a la elaboración de los currículos, que también es importante. También se trabaja la autoestima, las entrevistas de trabajo, que a veces es súper complicado enfrentarla porque no sabemos por dónde nos van a salir. Y creemos que es importante. Luego el inglés básico, que es un poco también, todos saben, estamos en un municipio turístico. A mí también lo reconozco, también me cuesta un poco el inglés. Pero creemos que hay que darlo y por lo menos tener unos conocimientos básicos a la hora de enfrentarnos. Por ejemplo, si trabajamos en un supermercado, que al menos tengamos esas nociones básicas para poder atender o en cualquier otra empresa de mayor rango en el que podamos darle una calidad de servicio a la persona. O cuando nos ven por la calle y nos preguntan cosas que los extranjeros que nos vienen a visitar, poder decirles. Luego la iniciación a la informática. Esto es algo súper importante porque tal cual la realidad y lo que se ve a día de hoy, ahora les pongo un ejemplo. Prácticamente todo, más tarde o más temprano, se va a hacer online. Y les voy a poner un ejemplo y el por qué creo, nada, que es importante el meternos de lleno en el tema de la informática. Y les voy a poner el ejemplo claro que nos pasa aquí. La seguridad social. La seguridad social ya ha dejado, por ejemplo, de prestar servicio en Mogalli, en Meneguera y se ha quedado en Arguineguín. Pero se quedan en Arguineguín probablemente de forma temporal. ¿Por qué? Porque todos los trámites que ellos a día de hoy realizan en la oficina que nosotros le ponemos a disposición ya se pueden hacer a través de internet. Ya puedes sacar tu certificado de pensiones a través de internet. Puedes incluso sacar la tarjeta sanitaria europea por internet. Puedes sacar el certificado catastral que muchas veces vienen aquí a pedirlo por internet. Y ya ellos están apostando porque todo el mundo también se forma en este tipo de cosas porque muy desgraciadamente llegará un momento en el que nos tengamos más que familiarizar con las nuevas tecnologías porque nos lo están imponiendo. Por supuesto, y de aquí ya también lanzó el mensaje, desde aquí cualquier duda que tengan al respecto nos pueden pedir. Yo sí les diría que en este caso, y pongo como ejemplo el enlazo con la seguridad social, deben sacarse la clave PIN permanente. Tienen que solicitarla en la oficina y luego aquí le ayudamos nosotros a tramitarlo porque eso les permitirá desde casa hacer muchos trámites. Pero yo les estoy poniendo ese ejemplo de seguridad social, pero luego hay otros trámites, muchos más que van a poder hacer relacionados con el empleo desde casa o desde un ordenador que aquí podamos estar, que siempre estamos disponibles para ayudarle. Y esto, por ejemplo, no va por ahí, pero ya por ejemplo les ayuda a enseñar el Office y el Word, que casi siempre lo utilizamos en todos los trabajos en los que tengamos ordenador. Luego tenemos recursos de animación sociocultural, que es un poco, se trabaja la parte de dinamización con juegos lúdicos, es la parte creo que más divertida, corríjame si me equivoco, del curso. Y a ellos lo explicarán un poquito más. Y luego tenemos el tema de atención al público, que como todos saben, pues, si yo ahora vengo aquí con mala cara o lo que sea, se van con una imagen fatal, ¿verdad? Pues a veces que nos las encontramos en los servicios públicos, esas malas caras, desgraciadamente no públicos y privados, y en todos lados, que uno dice, pues, me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Pues entonces un poco lo que se busca con esto también es trabajar la parte de atención al público. Y buscamos, pues, nada. Objetivo, dotar de herramientas y de capacitación profesional para que todos mejoremos personalmente, tanto ustedes como nosotros, que cada día intentamos aprender algo nuevo. Y ya por mi parte, ya luego es la clausura, que ya les avisaremos, que esa es la linda del pastel, ¿no?, cuando ya tenemos todo hecho. Y podamos felicitarlos por esos, seguro, que objetivos que han conseguido. Y, nada, por mi parte, muchas gracias. Yo ahora les doy la palabra a la empresa Impulso 7, que ellos van a explicar ahora, un poco más a fondo, en lo que consiste cada una de las actividades. Mi nombre es Javier, soy consultor, llevo más de 20 años trabajando en el ámbito del empleo. Empecé trabajando en Madrid, en un lugar donde trabajaba con personas que iban a perder su vida porque eran enfermos de SIDA, eran terminares de SIDA, pero también tenía el derecho a encontrar un empleo. Entonces trabajábamos como mediadores laborales. Luego me vine para acá, trabajé en el ámbito de las drogodependencias, de ahí me fui al centro penitenciario, de ahí me fui a un sindicato, a comisiones obreras, a trabajar como mediador laboral. Y así, a lo largo de toda mi historia, siempre de forma atrapalada al Estado, el orientar hacia el empleo. Hoy en día, el concepto va cambiando porque el mercado laboral ha cambiado. Veo caras de todos tipos, seguro que todos tienen distintos intereses. Yo lo que voy a intentar transmitirles es que hay que tener ilusión por tener un objetivo. Y el objetivo que nos vamos a plantear en este proyecto es el que consigan un empleo. O al menos que tengan las herramientas necesarias para poder acceder a él. Algunos tendrán otros intereses, y dicen, a mí me gusta lo de que me den prestaciones. Y yo les voy a convencer de que es preferible tener trabajo, y de que es más digno el encontrar empleo. Y les voy a convencer de eso. Y vamos a intentar buscar el elemento que nos da la formación para poder ir abriendo esa herramienta. A lo largo de toda nuestra trayectoria, y más ahora, que trabajamos también para el Servicio Penal de Empleo, dando talleres de formación, nos damos cuenta de lo que más nos cuesta es trabajar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes están parados? ¿Levanten la mano si no están parados? Prácticamente todos. Vale, mal asunto. No se puede estar parado. Parado significa que estoy estático, que no me muevo. Es un concepto antiguo. Estoy viviendo un momento de desempleo. Vale, pero ¿para dónde estoy? ¿A qué hora te levantaste hoy? No, estoy parado. Ah, pues parado no te veo. Es decir, seguimos teniendo rutinas, no estamos parados. Lo que pasa es que en ese tiempo que tenemos, tenemos que gestionarlo bien para darte elementos a la búsqueda activa de empleo. Porque el concepto de empleo ha cambiado. La búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo. Y si no buscamos las herramientas para activarnos, difícilmente vamos a encontrar empleo. Es muy importante aprender a gestionar el tiempo. Y gestionar el tiempo significa que tengo que dedicar un tiempo a buscar empleo. Pero claro, eso solo no vale. Hay que saber cómo voy a realizar ese tiempo. Y a dónde tengo que ir para que mi búsqueda sea eficiente. Pues los portales de búsqueda de empleo me tengo que dar de alta en todo. Tengo que conocer que Lópezán tiene su propia bolsa de empleo que cada seis meses se remueva. Tengo que saber lo que cada una de las empresas grandes que me pueden dar un empleo buscan en el trabajador o trabajadora que van a contratar. Pues todas esas pequeñas elementos son los que nosotros vamos a intentar ofrecerles para que los conozcan. Como muy bien decía Tania, hoy todo funciona por Internet. Les explicaremos que hay tres herramientas informáticas básicas hoy para sobrevivir. El certificado digital. ¿Lo conocen? La autoclave. ¿Y cuál me quedó? La certificada de autoclave. Ah, y clave. Clave, que es lo que nos dan las administraciones públicas. Tres elementos. Pues tenemos que saber manejarlo. Lo vamos a aprender. Porque para pedir, por ejemplo, un cambio de padrón, si tengo el certificado digital, yo tengo que ir a la oficina. Lo puedo hacer a través de Internet. Y así muchas más herramientas, como la aplicación del servicio canario de empleo. ¿Quién tiene la aplicación del servicio canario de empleo? ¿La usan? ¿A que les chiva cuando hay que renovar el tarde? Pero también les puede chivar cuando se da una oferta de empleo. ¿Lo sabían? Pues eso es lo que tenemos que saber. A manejar todas esas herramientas que nos vayan dando oportunidades. ¿Cómo vamos a centrar esas oportunidades? En una serie de objetivos. Primero, nuestro principal objetivo es motivar hacia la búsqueda activa de empleo. No estamos parados. Estamos viviendo una transición. Cada uno tiene su casuística. No es que tengo una depresión. Yo ahora no puedo trabajar. Es que di a luz. Tengo un niño pequeño. Es que salí del talego hace tres meses. Cada uno tiene su realidad. Pero nuestra convicción es que ustedes pueden encontrar un empleo. Les vamos a ayudar a ellos. Les vamos a motivar a ellos. Realizar acciones prácticas de planificación y toma de decisiones. Si no estamos organizados. Si no sabemos cómo manejar las herramientas. Difícilmente vamos a conseguir un objetivo. Tenemos que tener una buena planificación. Tenemos que saber que a las siete me tengo que levantar porque a las siete y media tiene que estar mi hija desayunada. Y a las ocho la tengo que dejar en el colegio. Pero luego de ocho o nueve que me pongo a limpiar el baño. O voy al mercado. O voy a ver a mi madre a ver si me hace el potaje. Pues ahí es donde entra la planificación de la búsqueda activa de empleo. Pues de nueve a diez a lo mejor tengo que meterme en el ordenador que tienen a su disposición. Además, si no tienen en casa, en distintos servicios públicos. Como las oficinas de empleo. Y voy a hacerme mi itinerario de búsqueda de empleo. Y empiezo por ahí. Y voy a dedicar todos los días de nueve a once y media a buscar activamente de empleo. Y verán cómo vamos a ir consiguiendo objetivos. Otro aspecto importante. Ampliar la información, orientación, asesoramiento y formación. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces necesitamos que alguien nos diga. Mira, si vas por aquí, mejor. Si quieres buscar en el ámbito de la hostelería, mejor que el manipulador de alimentos básicos, sácate el de mayor riesgo. Además, debes tener de alergias e intolerancias alimentarias. ¿Lo tienes? No, pues ya es importante. No es obligatorio, pero si te lo van a pedir la empresa. ¿Y todos esos cursos dónde los puedo sacar? Con nosotros. Nosotros les vamos a ofrecer todas esas oportunidades. Además, mira, en todas las empresas me están pidiendo si sé manejar la protección de datos. ¿Dónde vamos a sacar eso? Con nosotros. Todos esos elementos formativos que son transversales hoy en todos los trabajos, nosotros se los vamos a ofrecer. Pero para eso tiene que haber compromiso. Y para eso tenemos que tener claro hacia dónde queremos buscar empleo. Y tenemos que tener claro el objetivo. Y además, que me gustaría trabajar en el ámbito de la atención al público. Es que me encanta, es que tengo un don de gente. Soy súper simpática. Pero hay otros elementos que hay que manejar en la atención al cliente. Pues vamos a tener un curso de formación específico. Es que a mí me encanta trabajar con niños y niñas. Oye, aquí hay tres o cuatro empresas grandes que trabajan en los hoteles. La dinamización de los espacios infantiles. Vamos a tener un curso de animación de recursos lúdicos. Vamos a aprender a hacer pintacara. Vamos a aprender a hacer una dinámica de grupo. Vamos a aprender a usar el paracaídas. Pues yo, mi inglés es chapurriado. El mío también, muy básico. Y aquí, como no manejemos el inglés, estamos apañados. Vamos a tener un curso práctico de inglés. Vamos a aprender inglés de saliendo. No. Pero me voy a saber defender. Sí. Todo eso es lo que vamos a tener en todo este proceso. Que eso MAPI, ahora se los cuenta con detalle. Y lo que nos planteamos con todo esto es que ustedes sonrían más. Porque cuando vienen estas acciones, ahora se vienen obligados. Y hay que venir con alegría. Porque son oportunidades que nos dan. En la vida podemos ver las cosas de dos formas. Como una amenaza. Ahora tengo que ir al rollo este del ayuntamiento. Y todo porque soy una perceptora de una prestación. O porque estoy inscrita. No. Vengo porque me están dando oportunidades. Y las oportunidades hay que cogerlas. Porque todo es sumar. Hay que sumar. Y todo lo que me den para sumar, aquí nos tienen a todos nosotros. A todas las técnicas que trabajan con ustedes. Para sumar. No para que tengan obligaciones. Sino para ayudarles a que la vida nos vaya un poquito mejor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Luego cuando termine MAPI, si tienen dudas, no las preguntas. Todas las que quieran. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar un ratito de la mañana. Gracias Pino. Tocayo. Porque precisamente una de las primeras cuestiones que vamos a empezar. Yo no me voy a repetir un poquito lo que Tani y Javier ya han dicho. Solamente me gustaría sumar algunas cuestiones. Y ya incito en qué va a consistir esto. O qué fases tiene. O qué partes de las fases me puedo ir sumando. Si luego hay cualquier duda, no duden en decirme. A ver si puedo ayudarlos un poquito. Miren, la idea de este proyecto es que estamos en una nueva era. Estamos ante un nuevo paradigma laboral. Las cosas, la manera de buscar trabajo ha cambiado completamente porque estamos en otro momento histórico. Y este momento histórico hay muchísima gente que le está catalogando en la era del talentismo. Ya no es suficiente, ¿verdad? La cantidad de títulos que tenemos, la formación que tenemos, sino lo que sabemos hacer. El talento, las habilidades y las cualidades que tenemos. Pero especialmente la actitud. ¿Vale? Lo que marca hoy en día la diferencia entre unas personas y otras es su actitud. ¿Vale? Así que una de las primeras acciones que vamos a hacer es empezar a trabajar en el taller motivación. ¿Qué ocurre? La consejera antes explicó cuáles son las distintas acciones formativas. De hecho, aquí las tenemos señaladas. ¿Verdad? Hay como seis acciones formativas que son centrales. A nosotras, ¿qué nos encantaría? Que ustedes formen parte de todo ese proceso. ¿Vale? Está pensada para que duren 20 horas. Lo que sería de lunes a viernes, de 9 a 1 cada una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Todos y todas tenemos que hacer todas las acciones formativas para formar parte de este proceso? No. Podríamos inscribirnos en todas aquellas en las que estemos interesados. Yo a quien les invito? A que vengan a todas. ¿No? A que nuestra capacitación sea cada vez más amplia. Pero supone que es obligatorio. No, no sería obligatorio. ¿Vale? La idea inicial cuál sería? Que aquellas personas que de las seis acciones formativas estuvieran al menos interesadas en venir un mínimo de tres de ellas, empecemos a hacer todo lo que sería un proceso, un itinerario de inserción en el mercado laboral. ¿Vale? Entonces, esas personas vamos a hacer un proceso. Vamos a tener una entrevista personal para poderles conocer, saber en qué punto se encuentran, si hay algún tipo de bloqueo que esté impidiendo la situación de acceder al mercado laboral o de poner en marcha una iniciativa de autoempleo o de emprendimiento. ¿Vale? Que eso también lo vamos a tocar. Es ver en qué situación nos encontramos y a partir de ahí empezar todo lo que sería un camino y un recorrido juntos y juntos. ¿Vale? Esa sería la primera estrategia. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? Sí, sí. ¿Ustedes me han entendido? Sí, sí. Gracias, porque me quedáis como la duda. ¿Vale? Bien. Aquellas personas que estuvieran interesadas, al final, vamos, le voy a dar cita para la entrevista, para conocernos, para vernos. Imaginemos que no estamos seguros, ¿vale? Que yo quiero saber un poco más, que me gustaría saber qué es esto del taller de motivación. Bueno, la cuestión es ver en qué lugar me encuentro, hacia dónde me quiero dirigir y cómo juntas vamos a construir el camino. ¿De acuerdo? Yo llevo muchos años dedicándome a esto del mundo del empleo. Y cada vez que estoy aquí me emociono un montón porque antes de ayer yo estaba sentada donde ustedes están. Antes de ayer estaba sentada donde ustedes están. Entonces, a lo largo de este tiempo me he puesto a estudiar, a formarme, a instruirme, a reunirme con personas que tienen éxito, cómo ellas lo han conseguido y qué podía hacer yo con mis actitudes, con mis cualidades y con habilidades para llegar a conseguir la meta que quiero. Sea una inserción en el mercado laboral, ¿vale? Sea poner en marcha alguna iniciativa de autoempleo, algo de emprendimiento o algo que me permita salir del lugar donde estoy. Y que me ayude a... ¿a qué? Que me ayude a qué? ¿A qué hemos venido aquí? A ser feliz. A ser feliz. No se olviden que hemos venido a ser feliz. Y el trabajo o la aportación a los seres humanos, a otros y otras, ¿vale? Ya sea a través de un autoempleo, ya sea a través del emprendimiento, ya sea a través de la prestación de servicios, nos ayuda a ser más felices y a complementarnos unos a otros. Eso es lo primero que vamos a empezar a trabajar en el taller motivacional. Yo, ¿venido con las pilas cuestas? ¿Ustedes? No, se te nota. Se me nota, ¿no? Se me nota, ¿no? Se me nota. Pues espero que ustedes también. Y si no, voy a hacer todo lo posible para que ustedes encuentren un poco de la energía que les ayude a tomar a cada una de nosotras un rumbo determinado, ¿vale? Hay seis acciones formativas programadas, una para cada mes. Lo interesante que sería que aquellas personas que quieran hacer tres o más, hagamos todo el proceso, ¿vale? Hagamos todo el proceso. Y con ellas vamos a tener entrevista, que ahora al final les damos cita, ¿de acuerdo? Si hay alguien que solo o solamente quiere apuntarse a una, pues también se puede apuntar solo a una. ¿Vale? Todas las acciones formativas que ustedes vayan a hacer dentro del marco de este proyecto, ¿vale? Dentro del marco de este proyecto Moganta Activa, tendrán certificación, ¿vale? Ustedes van a tener un certificado de realización. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo conseguimos ese certificado? Pues bueno, pues hay una serie de acuerdos, normas, ¿vale? Una serie de acuerdos, ¿para qué? Para que todos y todas estemos dentro de las mismas condiciones. Una de ellas, es imprescindible, como mínimo, asistir al 80% de las acciones formativas. Imaginemos, el primer taller, el taller de motivación, ¿vale? De motivación hacia la orientación de la búsqueda del empleo, a salir de la situación en la que estamos, despleados, parados, quietos, enfermos, ¿vale? Transformarnos a una situación nueva. Tiene una duración de 20 horas, incluso 7, y el ayuntamiento la certifica. ¿Qué ocurre? Que se va a dar del lunes día 30 de septiembre al viernes 4 de octubre, ¿sí? Al viernes 4 de octubre. De esos 5 días, solamente podría faltar uno. Y con justificación, justificación real, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir una justificación real? Díganme un ejemplo. Enfermo, de verdad, como un médico. Un certificado médico. Un certificado médico, ¿vale? Algo de causa mayor, verdaderamente una cuestión que es justificada. ¿Sí? ¿Eh? O que empiece en un trabajo. Ahí es una misma noticia. Ahí es una 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 noticia para compartir. Esa sería una noticia. Es decir, una cuestión de peso justificada. Si una persona hace el 80% de las acciones, por supuesto, tendrá su certificación. Luego, el horario generalmente va a ser de 9 a 1. Si en las entrevistas piésemos que en ese horario hay un impedimento muy grande, pues nos adaptaríamos a las características del grupo. Si no, para que ya se vayan haciendo una idea qué es el horario que tiene. En relación a la asistencia de los equipos de trabajo, las personas que van a participar del proceso es obligatorio que vengan al menos una vez cada 15 días, una horita, ¿vale? Siempre fijaremos el tiempo de grupo en conjunto, nos pondremos de acuerdo día y hora y también nos traeríamos unas propuestas de trabajo, ¿vale? Para que esos encuentros sean poderosos. Salgamos de aquí como con vitamina, con información. Saben que la información es poder, ¿no? Y además con energía, ¿sí? Y luego, los cursos online no son obligatorios, son opcionales. Pero sí que les vamos a motivar para que ustedes hagan aquellos que mejor les convendría para tener más acceso en este nuevo mercado laboral en el que están. Se supone que está pautado para que cada persona haga un curso online, un curso de un máximo de 60 horas. Pero, ¿qué ocurre? Que la empresa siempre tiene en cuenta que aquellas personas que trabajan, que están motivadas, que quieren salir adelante, quieren hacer más de uno, se puede contemplar, estudiar y, por supuesto, realizar. ¿De acuerdo? Nosotros lo que queremos es que a lo largo de este proceso, ustedes tengan cuantas más cuestiones, más cosas que les sirvan en su mochila, mejor. ¿Me he explicado? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, mi vida. Bien. Y luego las reuniones individuales. Miren, tenemos la posibilidad de una cosa que nosotros le llamamos consultoría. Qué nombre, ¿no? Consultoría. Eso en realidad lo que se trata es de una reunión. Una reunión entre los consultores especializados en cada materia y las personas. Imagínense que hay alguien que tiene una dificultad concreta en un ámbito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy loco. Quiere mejorar un currículum porque es diseñador y quiere presentarlo en un ámbito concreto. O tiene que prepararse una entrevista virtual por Skype y querría saber cuáles son todas las características porque en el grupo de trabajo eso no se ve. ¿Por qué? Pues puede pedir una consultoría, puede pedir una cita con un consultor que él atienda y resolver todas las dudas que se tengan. ¿Me explico? Se va a ver trabajo grupal, información para todos y todas y si se requiere trabajo individual se puede pedir cita y tener encuentro con un consultor. Alguien que está especializado en esa materia de empleo. ¿Vale? Aquí, aquí, en este sitio. ¿Sí? Javier, los ingredientes para el camino. ¿Quieres? Vamos a ir. Venga. Son fáciles, ¿verdad? ¿Ahora qué tenerlo? Bueno, nosotros proponemos una serie de ingredientes para que este camino nos lleve al éxito. El primero es que tiene que haber un compromiso, no solo por nuestra parte, que nosotros vamos a estar aquí a la hora para dar todo lo mejor de nosotras y de nosotros. Segundo, esfuerzo personal. De nada me sirve venir y quedarme dormido o dormida. Constancia. Si lo empiezo, voy a terminarlo. Son pequeñas acciones. Si venimos a las acciones formativas, algunos se preguntarán, ¿por qué son de 20 horas? Porque es el mínimo que el Servicio Canario de Empleo acepta como formación. Es decir, el Servicio Canario de Empleo, si tú haces un curso de 3 horas, te lo apunta, pero no vale. Tienen que tener más de 20 horas. Los únicos que aceptan que son de corta duración, manipulación de alimentos, de alergias de intolerancias alimentarias, que son de 6 horas. Pero el resto tienen que ser de más de 20 horas. Por eso hemos puesto las acciones formativas de 20 horas. Motivación. Vamos a venir con ganas. Vamos a venir que el rato que estemos aquí, aprendamos y nos lo pasemos bien y podamos crecer. Espíritu de equipo. Siempre se aprende más compartiendo que yendo solo. Y yo creo que entre todas podemos conseguir que este camino sea más rico. Porque todos tenemos experiencias que nos pueden ayudar a crecer. Y luego la situación del mercado laboral. Esto es una variable que tenemos que tener clara todos. Hace 15 años, si trabajaba en la construcción, salía y encontraba trabajo. Hoy quiero encontrar trabajo en la construcción, siendo un PM especializado en ferralla. Y no encuentro. ¿Por qué? Pues tenemos que analizar el mercado laboral y tenemos que ser conscientes de que ahora es un mercado muy versátil. Y que hoy estoy dando aquí un curso y a lo mejor mañana estoy siendo malabarista. ¿Quién sabe? Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias del mercado laboral. Miren, algo importante, que es muy importante, es que nosotros estamos aquí y vamos a estar un tiempo determinado. Lo que nosotros hacemos es algo muy temporal para intentar darles un empujón. Quienes están detrás de nosotros y van a estar siempre, para que ustedes mejoren, para que vayan mejorando sus situaciones, es el equipo técnico del ayuntamiento. Que son las que hacen que este proyecto exista. Entonces es importante que no pierdan esa referencia. Estas acciones nacen porque los técnicos y técnicas municipales quieren que ustedes mejoren sus situaciones. Y detrás de ello hay un trabajo y nosotros, pues, gracias a Dios, podemos beneficiarnos de estas oportunidades que nos dan. Entonces, ellos están ahí y ellos son los que nos van a ayudar también a que podamos dar en el clavo con cada una de las situaciones de ustedes. Bueno, pues ahora sí que te se ponen y inscribí. Tomamos nota. Y tomamos nota. Muchas gracias a todos por... Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.